Este fin de semana nos regalaron un momento que no era a propósito, pero nos lo regalaron a todos los fans de RBD. Pues, ¿qué te digo? Fue algo muy especial poder estar juntos celebrando la boda de Maite, sobre todo en un lugar donde habíamos grabado las primeras escenas de Rebelde, hacía 21 años. Entonces, fue súper bonito, la verdad, poder estar juntos y poder cantar y poder ver a alguien que, imagínate, somos hermanos. Se especuló mucho que no llegó Poncho y Dulce. Pues, mira, no sé exactamente, eso ya se los podrán decir ellos, pero creo que los dos hablaron con Maite, así que, pues, la verdad es que, pues, ahora sí que estaba cañón que todos pudiéramos estar ahí, ¿no? Fueron invitados, Cristian, fueron invitados. Sí, 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 fueron invitados. Otro encuentro no viene a la puerta, digo, ya que vimos todo. Ojalá, no, no, pero ahorita no hay planes por ahí. Y ya te digo que cuando me pregunten a mí de, oye, ¿cuándo se va a hacer la gira? Le digo, ya, está como la cara vina de Ambrosio, ¿no? Así que ya recuerdo. Oye, y ante el éxito de las bioseries, hacer una bioserie de RBD con todos ustedes. Pues, no sé, eso ya dependría de, pues, de otras personas, pero la verdad es que hasta ahí sabemos. Después del concierto virtual fue la segunda reunión, ¿no? O sea, después del concierto virtual tuvo que hacer la segunda reunión más... Sí, seguramente la que pasó. Pues sí, o sea, hemos tenido reuniones virtuales, pero esta fue reunión de verdad. Oye, ¿cómo ves, cómo viste tú a Maite? Te quiero que me cuentes, porque al final tú pudimos ver más que en los videos, pero ¿cómo la viste en ese día tan especial? Porque al final también después salió con los medios, pero ¿tú qué lo viviste ahí? Pues, ¿qué te puedo decir? Es súper especial. Yo lloré en todo, ¿no? Porque también es muy bonito ver a una persona que amas tanto ser feliz y tomar el camino que quiere. Entonces, la verdad es que para mí es maravilloso. Se habla que ya están esperando a BBD. Ah, bueno, eso no tengo ni idea. ¿La viste a tomar o no? No sé. ¿Cómo las compañeras de RBD, bueno, ya realizadas, casadas, qué sientes después de haberlas? ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! Creo que es maravilloso ver a una mujer realizada, ¿no? Y sobre todo, creo que lo más importante es que ellas estén contentas. Oye, lo que es impresionante es cómo han dado la vuelta todos también, ¿no? O sea, Maite, por ejemplo, haciendo también personajes muy intensos, muy diferentes, muy provocativos a la vez. Tú también has tenido como esta oportunidad de darle a tu carrera un gran abanico. ¿En qué momento? O sea, ya que lo ves en retrospectiva, pues qué padre, ¿no? De un proyecto musical juvenil acabar consolidándose como actores. Pues sí, digo, la verdad es que ha sido un camino difícil para cada uno, ¿no? Pero, pues, de pronto creo que así es la vida, ¿no? A veces te regala cosas maravillosas como lo fue RBD, pero ¿qué viene después de RBD, no? Entonces ahí fue donde todos tuvimos que empezar a sacar la casta y algunos nos equivocábamos y nos pasa de todo, ¿no? Pero creo que por algo pasa y hay que agradecerlo. Hay que demostrar, ¿no? También porque luego muchas veces en casilla. Uno piensa que tiene que demostrar y después ya cuando creces te das cuenta que al único que le tienes que demostrar es a ti mismo. Porque al final las personas siempre van a tener una idea y está bien, es muy respetable, no somos monedita de oro, pero tampoco podemos estar viviendo por los demás. ¿Has hablado con Dulce? ¿Cuándo te vamos a ver así ya pleno enamorado, casado? No, no, no. ¿Ten has descarnatado? No, mira, la verdad es que mi corazón está tranquilo, está en paz. Ahorita estoy con mucho trabajo, enamorado de mi carrera. Obviamente, pues me gustaría encontrar una persona, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Has hablado con Dulce y con Poncho después de la boda? Con Dulce, no, con Dulce y con Poncho no. Con Poncho lo escribió hace poco, pero con Dulce no. Pero sé que ella va a empezar a grabar o está grabando ya, entonces, pues sí está, también complicado. Oye, ¿y las críticas de que decían de que ellos dos son los que se oponen mucho al reencuentro? ¿Qué le dirías a la gente que piensa? Pues que hay muchas especulaciones, ¿no? Entonces, que no, o sea, si se quieren entretener, pues ahí escuchen todas las versiones. Pero yo creo que al final, pues uno tiene que dejar que las cosas pasen y si se da, padrísimo. Y si no se da, pues tampoco era para hacerse. La reunión que hicimos hace dos años no estaba planeada y todo se fue. O sea, se fue dando para que pasara. Así que, pues vamos a ver qué pasa. O sea, se fue dando para que pasara.